Se quemó donde ella estaba y ahí había mucha candela y tiró en ella y se lanzó ella. Todo el ser humano y la persona de bajos recursos siempre acudes a los países extranjeros para lograr un objetivo que todos lo buscamos, que es la mejoría. Lamentablemente Dios lo quiso así.